Relaciones interreligiosas Una... Está en la bandera de las relaciones interreligiosas con el judaísmo todos ustedes conocen su relación con Amistad Judeo-Cristiana y con tantas otras fundaciones y el conocimiento que tiene del judaísmo su infinidad de libros que ha publicado centenares de artículos no viene a cuento hacer la lista enorme de todas aquellas cosas en las que él ha trabajado yo puedo añadir que con sencillez, con prudencia y con mucha humildad presentándose siempre como quien no sabe y resulta que es un sabio entre nosotros y no tengo ninguna en decir esto a boca llena lo más destacable de su última biografía yo creo que es el que ha sido recientemente nombrado de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas como miembro, todavía no ha tomado posesión pero está a punto de ello y quizás lo más emotivo es que es abuelo de 11 nietos estamos juntos en la Comisión Diosesana de Comunión yo disfruté de él en sus clases cuando empecé a hacer los cursos de doctorado y hablaba de me indebirán etcétera después estuve en el tribunal de mi tesis fue profesor de la computense durante mucho tiempo a partir del 2000 pasó a comillas y ahora pues no tiene agenda todos los días está siendo solicitado por todos y abusando de él y de su paciencia pues estamos hoy aquí pudiendo disfrutar de su conferencia si te parece me pongo delante para darte mejor como quieras nada pues muchísimas muchísimas gracias a todos desde luego a Ángel que hace estas presentaciones después de las cuales todo lo que uno dice pues desmerece evidentemente de ese elogio y bueno y a todos los demás a Enrique a David que hacía tanto tiempo que no nos veíamos y en fin todos ustedes los que ya conozco y los que conoceré dentro de un rato un poco mejor don Isidoro Martín es un personaje vinculado a mi familia de manera que estoy tan a gusto además en esta aula yo empecé estudiando aquí en el CEU y me acuerdo de don Isidoro en la calle de Julián Romea porque él trajo aparte de la familia paterna aquí a Madrid ya que eran periodistas primero del debate del ya de la verdad de Murcia es algo así como un personaje casi casi familiar y bueno pues es todo un honor pensar que en esta aula pueda yo hablar esta mañana el título realmente completo de mi ponencia es más bien Homo Capax Dei Diabolus Posibilis el hombre capaz de Dios no Dios posible puesto que la divinización es una cuestión de la gracia de la introducción de Dios en nuestra naturaleza hasta donde nosotros le dejemos pero si es Diablo Posible y entre esas dos entre esos dos extremos se juega toda la historia existencial o ontológica del ser humano van a ver que para mí está ya francamente puesto en cuestión que puedan el bien y el ser ser idénticos y que más bien creo que la metafísica se juega fundamentalmente en el terreno del bien del bien perfecto que no tanto en el terreno del ser hay una observación de Levinas en sus primeros cuadernos de cautiverio que puede orientar un poco hacia lo que después intentaré bueno más que mostrar iniciar esto es un seminario somos pocas personas y podemos dialogar tranquilamente sobre esta cuestión Levinas allí escribe le salut n'est pas l'être la salvación no es el ser y podemos nosotros pensar eso desde un punto de vista profundamente humano diciendo es muy probable que el máximo de la existencia humana sea de alguna manera para emplear un término de Simone Weil muy interesante algo así como una descreación en que no es que nosotros queramos ser al máximo para poder disfrutar al máximo de la presencia de Dios sino que quizá el punto más importante o extremo de nuestra humanidad se alcance cuando somos capaces de pensar la posibilidad de que simplemente quede el bien perfecto y nosotros bueno desaparezcamos en él o al menos podamos estar en él de una manera completamente impensable sin la necesidad de afirmar nuestro ser también en ese caso pero eso supone una asimilación que la filosofía no puede alcanzar una asimilación a la cruz de Cristo extraordinariamente complicada uno de los temas que creo que son fundamentales en nuestro asunto es que la imitatio Cristi no puede llegar nunca al nivel de la cruz la cruz no es un martirio es mucho más que un martirio y el ser humano no puede por sí mismo más que en todo caso situarse lo más cerca que pueda estar de la cruz o también como decía Simón Bay no porque su voluntad lo lleve hasta allí sino porque siendo la cruz algo que no solo no podemos querer sino que además no debemos querer y que en ningún caso el hombre aspira realmente dada su condición su aparato de deseos sus amores a llegar hasta tan cerca de la cruz podemos ser llevados hasta allí y llevados hasta allí por acontecimientos que no dependan tanto de nuestra voluntad como de la misteriosa gracia divina que pueda operar quizá en nosotros una descreación mucho mayor que la que nuestra voluntad pueda realizar pero ese es el marco muy general en que se mueve mi ponencia el primer punto en ella podría ser destacar que precisamente yo soy de las personas que sostienen que es un error un error naturalmente históricamente explicable aquella expresión de Pascal en la que se dice que el dios de la religión no es el dios de los filósofos si es el dios de los filósofos solo que eso no anula que pueda haber una relación religiosa con dios ajena o en gran medida ajena a la filosofía pero que debe de alguna manera está forzada a depurarse con parte de pensamiento filosófico o por lo menos con una elaboración racional fuerte intentaré mostrar después en qué sentido creo que es ese esquema en el que se podría decir para poder poner confianza en el relato de la liberación de las enmiendas de las correcciones de dios a la historia en el primer testamento y finalmente poder también confiar en el relato enormemente sorprendente inmensamente paradójico que es el discurso de la cruz como dice Pablo en Gálatas a propósito de Cristo para que eso se pueda hacer el hombre tiene que haber pensado ya profundamente pero una vez que hace eso una vez que se entrega con confianza a esos relatos de máxima inverosimilitud pero de extraordinaria riqueza a esos acontecimientos respecto de los cuales el hombre no podía tener el proyecto de realizarlos o de poder acogerlos sino que es realmente un proyecto divino entonces viene de nuevo el pensamiento a tener que completar es lo que llamaban gnosis en el sentido no heterodoso los escritos paulinos y deutero paulinos lo que lo que el hombre comprende lo que el hombre alcanza a través de la pistis de la confianza en esos relatos tan complejos este por otra parte es un tema que no hace sino seguir muy literalmente lo que dice Pablo en los dos primeros capítulos de la carta a los romanos donde literalmente emplea para sorpresa de muchos alumnos jóvenes de nuestras facultades el término noumenon que no es un término de Kant sino un término de Pablo y un término bastante corriente en griego y allí dice Pablo precisamente que a no ser que convirtamos de alguna manera en noúmeno en objeto de la inteligencia del mundo no podemos propiamente prestar confianza al discurso de la cruz o al discurso completo de la historia de la salvación hasta llegar a la cruz naturalmente esa conversión del mundo en noúmeno no quiere decir la pertenencia explícita a ninguna escuela de filosofía o a ninguna disciplina filosófica pero sí una cierta inteligencia del mundo sin la cual es imposible literalmente salvo contradicción salvo fideísmo salvo disparate existencial el poder confiar en el discurso en el relato en el discurso en el logos tus taurus en el discurso de la cruz cuando Pablo dice eso yo creo que se refiere voy luego a decir como me parece imprescindible también entender de una determinada manera la relación entre filosofía y teología que no supone que la filosofía deba dar todo el soporte intelectual a la teología sino más bien debe pensar con absoluta libertad todos los problemas que tengan que ver con la condición humana y con la condición del mundo y presentarlos al teólogo para que el teólogo elabore y trabaje con ellos pero no en el sentido quizá que todavía heredamos de parte de nuestra tradición en que parece que la filosofía debe suministrar necesariamente como el pedestal para la teología no es ese el modo de ser pedestal no es exactamente esa relación sino más bien como digo el pensamiento radicalmente libre hecho por supuesto en el caso de un filósofo cristiano en plena concordancia con su fe en plena concordancia existencial pero de tal manera que al final él lo que hace es ofrecer al teólogo cuantos problemas plantea radicalmente el mundo la naturaleza del ser humano y la naturaleza de la aventura existencial del ser humano en el mundo bien me refiero a que cuando Pablo emplea ese término la traducción que yo creo que filosóficamente es la más correcta consiste en decir lo que Pablo pide ahí es que el ser humano haya comprendido que el mundo no es una necesidad de la esencia de Dios sino una contingencia es decir algo querido por Dios pero que no expresa lo que Dios imprescindiblemente es o para decirlo con los propios términos de santo Tomás que la creación se debe a la bonitas dei no a la esencia dei tal cual no porque Dios sea el ser necesario por sí mismo es Dios creador sino porque la bondad el amor de Dios es la clave de la creación por eso Dios no necesita del mundo lo necesita en tanto que amor pero no lo necesita en tanto que simplemente ser supremo es el atributo del amor de la bondad el que el que está en la base de la creación del mundo si el mundo fuera una estricta necesidad derivada de la esencia de Dios no habríamos salido del pensamiento estoico quizá incluso del pensamiento aristotélico no habríamos entrado en el terreno propiamente cristiano o para decirlo con un término que es más frecuente que ustedes habrán manejado más el horizonte en el que se tiene que mover el pensamiento en el que se mueve de hecho el pensamiento cristiano en el que creo que se debe mover todo pensamiento no ya simplemente el cristiano sino todo pensamiento que se haga cargo de toda la historia de la filosofía es que hay que descubrir lo que llamaba Zubiri el horizonte de la nihilidad no simplemente el horizonte de la movilidad es decir el mundo es porque Dios quiere que sea no porque Dios imprescindiblemente deba crearlo el mundo no es una expresión de la esencia de Dios es una expresión de su amor como dice tanto Kierkegaard como Simon Weil emplean esa manera de hablar de una manera rotundísima Simon Weil Dios es amor y no puede crear más que amor Kierkegaard Dios es amor es decir el amor es la eternidad eternidad y Dios son lo mismo son literalmente lo mismo aunque nosotros no tengamos esa noción de eternidad implantada desde el comienzo sino que más bien utilicemos una noción procedente de la filosofía griega y no exactamente tanto de la filosofía platónica que es la que yo creo que está más en consonancia con el pensamiento cristiano cuanto de la filosofía aristotélica por tanto mi idea es cuando San Pablo dice quien no ha convertido el mundo primera revelación de Dios primera apertura de lo que de Dios es cognoscible quien no ha pensado el mundo no puede aceptar con confianza auténtica el discurso bíblico y más aún el discurso específicamente cristiano lo que quiero lo que creo que está diciendo es tiene el hombre que comprender que el mundo no es necesario esencialmente sino es contingente el mundo es una creación querida por Dios es una obra de su amor por tanto no manifiesta directamente la esencia divina y de ahí la dificultad como saben todos ustedes de los problemas de la analogía etcétera etcétera la noticia de la Torah o la noticia del Evangelio está al alcance de cualquier ser humano y por tanto se puede decir aquella filosofía que no llega hasta ese conocimiento es una filosofía incompletamente filosófica no suficientemente filosófica para eso es también imprescindible voy en este momento bastante deprisa son muchos temas pero como podemos hablar tranquilamente sobre ellos pues tanto mejor para eso es también esencial es imprescindible comprender que bien y ser ser mundano desde luego no se identifica es decir yo me atrevería a proponer a partir de la tesis de Schelling tan conocida y tan fuerte en 1809 en el escrito sobre la libertad el mal existe y si el mal existe entonces hay que decir que en el ser hay dos zonas el bien y el mal no simplemente el bien quien no puede reconocer no ya la imperfección metafísica lo que llama Leibniz el mal metafísico la finitud de este mundo sino quien quien no reconoce a fondo que en este mundo hay mal existe el mal lo ha introducido en la libertad humana poderosamente no comprende el mundo suficientemente a fondo y puede tener la tentación de pensar que el mundo no es más que un órgano de la divinidad una parte de la divinidad y por tanto estar de acuerdo con Spinoza o estar de acuerdo con la filosofía estoica pues no es muy fácil porque apenas tengo voz pero en fin aquí no hay micrófonos bueno no se ha oído nada eso sería peligroso bastante bueno perdón procuraré procuraré levantar la voz todo lo que yo pienso digo ese es el problema que plantea el propio San Pablo pero que es un problema puramente filosófico la comprensión de este mundo a la vista de que suponer que él es perfecto en algún modo que es perfecto en el sentido de que pueda estar expresando directamente la esencia de Dios es el mayor de los errores filosóficos el error filosófico propio del estoicismo propio del panteísmo frente a él la Biblia pero no solo la Biblia también la comprensión humana de la finitud radical de este mundo de su contingencia e incluso de la terrible mezcla de mal que hay en él introducido por la libertad humana es decir si nos atenemos a que la definición real de la libertad sea del libre albedrío tal como la plantea Schelling es la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal entonces reconozcamos que la realidad del mal es tal y no solo es una realidad privativa es decir un ente de razón sino que realmente de un modo positivo terrible el mal existe el mal ha sido introducido por la libertad humana y en ese sentido tenemos la imposibilidad de adorar al mundo en ninguna forma tenemos la necesidad de poder decir el argumento esencial de Simone Weil claro que el bien perfecto existe no ves que no está en ninguna parte no ves que no existe no ves que no lo hay en el mundo y sin embargo si no lo hay en el mundo pero no lo hay en absoluto entonces nuestra vida carece de sentido no tenemos un punto de vista radicalmente crítico sobre los males del mundo no tenemos el apoyo de ninguna esperanza sino estaríamos abandonados a la historia y entonces nuestro pensar el mundo nos llevaría en el sentido diametralmente opuesto al discurso bíblico o al discurso cristiano tendríamos que entregarnos a la facticidad de la historia y nos convertiríamos en secuaces de las filosofías de Nietzsche o de Heidegger o incluso tenemos el caso complicado en España que no quiero yo suscitar con demasiada furia porque siempre eso en España es mucho más político o el caso de Ortega y Gasset bien sobre el sobre ese planteamiento yo creo que habría entonces que empezar a elaborar filosóficamente toda esta cuestión quizá desde un punto de vista muy muy modesto ese punto de vista muy modesto trata ante todo de recordar que hay modos diversos de la verdad y modos diversos de estar en la verdad el primer lema para esta cuestión sería recordar una expresión de Rosenzweig y otra de Kierkegaard nos pueden aquí servir decía Rosenzweig no es que no se demuestre que Dios existe es que una demostración es nada más que una demostración y eso es lo que Rosenzweig decía Simon Weig también lo dice y muchos filósofos lo dicen y por otra parte el lema correspondiente en la filosofía de Kierkegaard el cristianismo la religión una auténtica relación con Dios ha de ser aunque es de gracia desde el punto de vista humano es lo más difícil es decir tiene que comprometer la existencia en todas sus facetas no diré que no compromete también la razón meramente lógica pero lo que compromete es la razón lógica la razón afectiva la razón estética es toda la existencia la que tiene que estar en esa relación y por tanto si bien es un factor muy importante la elaboración abundante de los argumentos en torno a la existencia de Dios por ejemplo esta misma semana hemos tenido aquí en Madrid a Richard Swinburne que ha hecho un trabajo enorme sobre ese problema y es enormemente benemérito todo lo que él hace pero a mí me recuerda todo ese enorme trabajo sobre la coherencia del teísmo la demostración de la existencia de Dios una especie de renovación del tomismo muy al estilo peculiar de la filosofía analítica y su ontología todo eso me recuerda a lo que dice Kant a propósito de la ontoteología si uno ha conseguido llegar a la a la confianza en que Dios existe no ha sido a través de esos argumentos esos argumentos pueden luego depurar la noción de Dios o pueden asegurarla desde el punto de vista de la razón lógica de mil maneras pueden vincularla con la ciencia de mil maneras pero el problema existencial radical que no compromete solo a la razón lógica sino a la razón práctica a la razón afectiva aquello por lo que Platón mismo decía que la metafísica es una forma de la manía de la locura de la salida fuera de sí eso no pertenece a la ontoteología es decir a las demostraciones lógicas sobre la existencia de Dios sino a las demostraciones de orden práctico lo que Kant llamaba la éticoteología lo que existencialmente nos aferra a la existencia de Dios para luego a partir de ahí poder depurar nuestra conciencia de Dios con todo ese amplísimo rango de argumentos en torno a su existencia a la coherencia de sus atributos etcétera etcétera ese es el modo en que creo yo que se tiene que plantear el problema y para eso digo hay que recordar como un factor un elemento extraordinariamente importante de la doctrina de Aristóteles es precisamente la diversidad de virtudes intelectuales lo cual es imprescindible recordar cuando se trata del planteamiento del problema de la existencia de Dios o de la naturaleza de Dios o de nuestra relación con Dios acuérdense de que las dos principales virtudes intelectuales es decir los dos modos en los que se está en la verdad en los que se verdadea como dice el término griego de Aristóteles o traducía aquí Zubiri esos dos modos son la sofía y la frónesis es decir la metafísica teórica y la metafísica práctica y que las verdades de la frónesis no son exactamente las de la sofía ni la manera de estar en la frónesis es la manera de estar en la sofía son virtudes intelectuales realmente diferentes por próximas que puedan estar y por directamente que la frónesis nos lleve a la sofía que la sabiduría práctica nos lleve a la metafísica teórica pero en realidad son de orden distinto ¿cómo podríamos traducir eso en términos fenomenológicos? yo creo aunque naturalmente esto son hipótesis infinitamente difíciles y que habría que demostrar una por una y elaborar una por una esto es una presentación muy rápida evidentemente de una inmensa cantidad de problemas y aunque yo ya tenga una edad muy avanzada pues todavía resolver tajantemente estas cuestiones yo ofrezco lo que hoy me parece que es lo más verdadero desde mi punto de vista pero quien sabe cuantas modificaciones tendrá que recibir también mi pequeña doctrina del futuro pero digo me parece que al afrontar este problema podemos justamente a la luz de esa multiplicidad de virtudes intelectuales relacionar esto con los fenómenos inmediatos con los que nuestra vida se confronta es decir ponerle un complemento de fenomenología a la base a esta doctrina y para eso a mí me parece en este momento cada vez más plausible más necesario diferenciar entre los fenómenos inmediatos los que tenemos inmediatamente a mano no sólo aquellos que son pura facilidad algo de lo que nos alimentamos inmediatamente porque los vivimos de un modo tan sencillo como respiramos el aire o como pisamos el suelo sino hay además problemas enigmas y misterios y esta triple diferencia me parece absolutamente fundamental la confusión entre problemas enigmas y misterios es lo más típico de nuestra situación intelectual hoy a mi modo de ver fundamentalmente porque un problema es solamente algo que para quien tiene determinada finalidad ofrece una dificultad un problema se resuelve de una vez por todas los problemas están en la dirección de la virtud intelectual que Aristóteles llamaba tecne o arte la tecne el arte no es la frónesis ni es la sofía cuando se resuelve un problema mediante una doctrina mediante un aparato mediante una máquina mediante cualquier recurso una vez resuelto el problema el método con el que se lo resuelve queda para siempre establecido se puede reproducir se puede trasladar se puede no es imprescindible la creatividad poner en la solución del problema cien años después de la primera vez que se resolvió no es imprescindible poner la creatividad que se puso el primer día puede uno estudiar ingeniería puede uno estudiar técnicas puede uno estudiar medicina terapias de mil modos que son doctrinas universales que resuelven problemas una vez que ya se probó que ese recurso no es simple empeiría sino técnico en el sentido de Aristóteles nuestra sociedad tiende absolutamente desde los primeros pasos de la escuela primaria hasta el final de la formación a confundir las dificultades de la vida o lo que es interesante en la vida con problemas y por tanto con obstáculos que una vez resueltos quedan para siempre en principio anulados es decir esto es lo que el neopositivismo por ejemplo ha pretendido o el pragmatismo respecto de la naturaleza de la religión pero para cualquiera de nosotros pues tiene usted un problema a propósito de Dios o a propósito del amor o a propósito pues tómese tal pastilla o coma tal cosa en fin de la dieta depende todo en fin no somos más que una parte más de la naturaleza pues entonces igual que la naturaleza resuelve químicamente sus dificultades pues también nosotros de manera que si estamos más o menos aburridos pues basta con las hormonas correspondientes pues se pueden conseguir o bien corriendo 12 kilómetros al día o bien con un desayuno cambiando de estilo de dieta bueno esta tendencia a confundir los problemas con los enigmas y con los misterios es terrible es capital en muchísimos casos cuando se habla de la sociedad líquida o se habla de la falta de sentido de nuestra sociedad es precisamente esto que en realidad lo que pretendemos es que en el momento en que algo tropieza que nuestra vida tropieza con algo pues en ese instante necesitamos no sé un poco de dinamita que vuele el obstáculo y para eso siempre tenemos que tener a mano pues no sé el ejército de psicólogos que acompaña los accidentes cualesquiera o el ejército de terapeutas que todo lo pueden solucionar de alguna manera los enigmas no son simplemente obstáculos aunque siempre claro presentan como los obstáculos una primera como objeción a que la vida pueda rápidamente pasar a través los enigmas más habituales son las cosas mismas y sobre todo las personas una persona es un enigma una cosa es un enigma en el sentido en este caso común luego se separa evidentemente la fenomenología de los enigmas entre cosas y personas en el sentido de que desde el principio a un enigma se le ve se desospecha se vislumbra una profundidad que no está expuesta a primera vista no es solamente que con él tropecemos y haya que superarlo es más bien que en lo enigmático nos podríamos sumergir definitivamente una persona sí ciertamente puede ser claro un problema pero lo esencial de una persona es que es enigmático el modo en que es un problema lo esencial de una persona es que hay en ella una profundidad que desde el principio sospechamos que nos permitiría ahondar en su conocimiento por ejemplo bueno como recordaba Pascal es que son infinitos los principios que se necesitan para conocer a una persona y por tanto no podemos conocer a ninguna de alguna manera desde luego lo que no podemos es reducirla a simplemente el estado de un problema y resolver con el espíritu no de finura sino de brutalidad o de geometría aquí es lo mismo que es una persona reducirla únicamente para poner el célebre ejemplo que todos repetimos siempre pero que es muy efectivo hombre considerada como problema una persona no es más que agua, sal y grasa considerada como enigma es completamente distinto una cosa es también un enigma por ejemplo la fenomenología de Husser la mostraba eso muy bien cualquier cosa en realidad se nos da en una infinita cantidad de matices y de perfiles y jamás conseguimos tener la síntesis completa jamás conseguimos tener la fórmula perfecta de ella quizá porque la cosa es esencialmente imperfecta su enigma está justo en que no haya manera de poder llegar hasta el final en el conocimiento de ella evidentemente las cosas no son tan enigmáticas como las personas abismarse en la contemplación de una piedra durante tanto tiempo como uno se abismaría en la contemplación amorosa de una persona resulta no solo ridículo sino enfermizo pero cada cosa admite también esa manera esa manera de ser estudiada es decir los enigmas van en la dirección de dos modos de dos virtudes intelectuales bien diferentes de la tecne van en la dirección de la episteme por una parte y episteme y tecne no son lo mismo y esto es capital recordarlo para la cultura de hoy la ciencia no es simplemente una tecnología la ciencia es la persecución de lo enigmático de los enigmas de la realidad y el científico no está en condición de ser precisamente un metafísico ateo por necesidad sino más bien cuando no actúa como epistemólogo sino como hombre de ciencia lo que está es sumido en el don extraordinario de la realidad está obnubilado prácticamente por eso y quizá olvidado de otros enigmas más urgentes pero está obnubilado por eso este ataque global a la ciencia como técnica que tanto se repite incluso en algunos filósofos importantes de nuestra época empezando por Heidegger eso debe ser puesto en cuarentena gravemente a las humanidades pertenecen las ciencias no son ajenas a las humanidades es tan importante la física como el latín naturalmente la física entendida a la manera de la epistemia aristotélica no simplemente a la manera de un cálculo para resolver ciertos problemas no como se la estudia siempre por desgracia colección de problemas se empieza por las palancas luego se sigue por no sé qué y naturalmente eso no tiene el menor interés eso solo tiene si uno va a ser ingeniero en la mundo nada más y en la otra dirección los enigmas llevan hacia la frónesis una persona es en principio alguien cuyo trato resulta tan complicado que el modo en el que ese trato se desarrolle no puede parecerse a técnica ninguna ni se puede parecer tampoco a la episteme naturalmente no se trata ahora de que caractericemos como es plenamente esta frónesis porque si paso a la sofía vamos a ver como también las personas tienen un lado que pertenece a la virtud intelectual de la sofía y como ahí es donde se esconde realmente el problema de Dios la sabiduría depende de la presencia de misterios en la realidad si no hubiera misterios no habría sabiduría si no hubiera misterios tendríamos bastante con la episteme y la tecne o bueno una frónesis que se puede parecer un poquito a una tecne como en algunos casos como en algunos casos ocurre con la ética aristotélica con perdón pero habría que afirmar eso en cambio si hay misterios en la realidad no tenemos bastante ni con las ciencias ni con las técnicas ocurre algo completamente distinto y que es un misterio esta cuestión ha sido abordada en la filosofía más reciente por desdicha no es una cuestión muy antigua lo es más en la teología pero no tanto en la filosofía ha sido abordada reiteradamente a partir de Heidegger de Levinas de Jean-Luc Marion de alguno de los filósofos rusos y muy en especial de algún fenomenólogo muy poco conocido todavía aquí entre nosotros como todavía no lo hemos traducido en ediciones sígueme pues no o en alguna de las otras editoriales aquí relacionadas con este círculo que es el en realidad el psiquiatra y fenomenólogo y esteta Henri Maldiné que habla de la de la transpasibilidad del ser humano y eso está presente también en la antropología de un contemporáneo nuestro Claude Romano a quien sí hemos empezado a traducir con una falta de éxito tan notable que así me permitiría decir le hablo mucho más interesante de lo que parece ¿qué es lo que significa ese término? que es fundamental para la comprensión de lo que quiera decir un misterio lo que Maldiné ahí sostiene es que el ser humano de ninguna manera sabe de qué es capaz le ocurren cosas que de ninguna manera corresponden a proyectos nuestros que es el modo heideggeriano u orteriano o nietziano de hacernos cargo de la realidad yo no puedo entender nada más que si no tengo un cierto proyecto sobre ese algo es decir si he comprendido su modo de ser y he comprendido las posibilidades que ofrece a mi existencia por lo menos de alguna manera Maldiné como lo ha hecho Jean-Luc Marion de otra manera con los fenómenos saturados como lo ha hecho Levinas muy notablemente como en algún texto de Heidegger se apunta pero no tanto como lo hace Jean-Yves Lacoste que prefiere no hablar ni de misterios ni de acontecimientos como a mi me gusta decir sino más bien sólo de lo indisponible para mediar un poco en la discusión pueden leer en Etre en danger en el libro de Lacoste ser en peligro una amplia discusión sobre este punto de máxima de máxima importancia yo creo en la filosofía contemporánea pero en cualquier caso de lo que se trata aquí es al encontrarme un misterio me encuentro con un fenómeno inmediato que no puedo negar pero que de alguna manera produce un desastre en mi vida tiene o demasiado sentido o demasiado poco sentido no podía estar previsto no podía estar por eso de alguna manera proyectado por mi existencia la este es el término que Madeline utiliza a los franceses les gustan estos juegos de palabras son muy expresivos en francés en español pues no tanto es una sorpresa surprise es decir nos toma y nos saca de nosotros mismos sorpresa en el sentido etimológico literal de la palabra este tomarnos y sacarnos de nuestros proyectos esta especie de desastre es lo que de una manera más modesta solemos llamar acontecimiento pero por ejemplo en el caso de Devinas o en el caso de la psicopatología que está más próxima se la llama trauma y es un trauma encontrarnos con la desdicha o con la muerte o con la culpa pero también es un trauma encontrarnos con el amor con el perdón o con la eternidad en los dos casos se trata de algo para lo que no tengo alforjas en los dos casos se trata de de un don de nuevo el término francés un perdón o sea un don superlativo en español perdón y sorpresa no nos llaman tanto la atención como no no es que es un don superlativo que nos sorprende y que nos muestra que las posibilidades de nuestra existencia no son conocidas mientras no interviene una alteridad misteriosa una alteridad o sea no una mismidad no algo que pueda asimilarse a mí mismo sino una radical sorpresa una radical extraaneidad ajenidad como queráis decirlo otredad alienidad en fin si recordáis el texto de don Pedro Lain en que se empezaron a tratar estos problemas un poco ingenuamente en español hace años pues puede servir un misterio es inesperable y una vez que acontece es inolvidable es una lección por así decir demasiado dura de la realidad y en ese sentido es real no exactamente un ente es decir no cabe ni siquiera en una conceptualización en un aparato categorial es real sin ser un ente vamos a darle aquí un no sé un favor a Azubiri no es lo mismo ser que realidad no es lo mismo esto es también un tema muy español es real pero no cabe categorizarlo en principio precisamente por eso claro es real porque destruye no solamente las ilusiones sino también los proyectos a mí me gusta muchísimo recordar algo que seguramente como algunos me habéis oído otras veces pues bueno lo siento la repetición la repetición debería estar prohibida ya sabéis es un tema jasídico fundamental esos ángeles que cantan eternamente ante Dios nunca han repetido una estrofa pero en fin nosotros si no repetimos ¿no? pues cabe decir vamos a ver es que si la realidad no es dura no es real es que si la realidad no rompe mis proyectos pues entonces solo se muestra que la realidad es como decía Ortega no la circunstancia oscura sino el mundo ya urbanizado y bueno en el mundo no caben demasiadas sorpresas pero la realidad invade el mundo urbanizado la realidad hace que el mundo urbanizado entre en crisis para seguir hablando con Ortega esa realidad que está en el círculo más amplio de la circunstancia es la que puede interrumpir todo lo que nosotros pensamos deseamos hacemos a mi me gusta por eso mucho el planteamiento que hacía Simón Valle de este problema cuando ella decía yo no he buscado nunca a Dios a Dios no se le busca se le espera si lo busco mi deseo tiene un apego fundamental a mi misma y en cierto modo el deseo destruye su objeto porque no se trata de algo que a mi me complete se trata precisamente de algo que a mi me destroce cuando recordáis que dice Simón Valle vino vino Cristo y me tomó lo dice en el sorprendente sentido de haber estado muy atenta a su posible llegada pero no haberlo buscado de esta otra manera en que uno busca los objetos de su deseo los objetos de su proyecto he ahí mi Dios voy a perseguirlo no tu Dios es justamente mucho más sorprendente que eso para que merezca el nombre de Dios hay argumentos sobre la existencia de Dios otro tema que a mi me gusta mucho repetir que algunos lógicos dicen este argumento vale sí pero es blasfemamente breve eso si recordáis lo dice en Calis Montaigne sobre el argumento ontológico bueno es interesante el argumento ontológico es mucho más variado pero claro tiene algo de blasfemamente breve ciertamente si uno se lo toma solo como un argumento no si uno se lo toma como el máximo de un ejercicio de los 14 grados de la humildad etcétera eso es otra cosa muy diferente pero tomado como argumento bueno la presencia de misterios en la vida el más importante de los cuales es Dios pero tiene presentaciones el misterio variadas hay varios muchos misterios hay muchas clases de alteridad radical la alteridad no se dice de un solo modo no es simplemente el no yo que tiene que derivarse del yo porque si no pobre yo no puede jugar con lo opuesto a sí mismo no hay aquí una dialéctica con la que se derive ese no yo de yo ninguno por supuesto son proposiciones máximamente difíciles todas ellas porque como están además a la luz de que bien y ser no se identifican pues imagínense ustedes la dificultad que tiene trazar en todo eso un camino que no sea ni ingenuo ni simplemente un atentado contra Aristóteles por el gusto cartesiano y moderno de atentar contra Aristóteles no se trata de nada de eso pero podemos probar que hay misterios yo he insistido mucho en esto en mis textos sí porque todos hemos asistido a uno a los otros puede ser que no pero a uno sí uno que no nos ha convertido en seres religiosos en sujetos religiosos pero que puede convertirnos en ello hay una lección para la que no se estaba preparado y que se ha recibido y esa lección es la entrada en el tiempo breve e irreversible lo que no conoce el niño ni puede conocer ni puede desear ni puede esperar y le ocurre de repente pues ya no es el juego de repente las cosas no vuelven también a este propósito recuerdo siempre cuando hubo el accidente la pista de baraja la última vez que ahí se han muerto no sé cuántas personas que había un niño que la mamá lo salvó y el niño decía bueno ahora te mueres pero ya luego resucitas claro algo así le gritaba desde la pista el niño a su mamá no hay la concepción esa que tenemos todos nosotros hoy de que tenemos poco tiempo y de que por eso el tiempo es apasionante y por eso nuestra vida es apasionante porque lo que no hagamos ahora es decir todo ahora es un kairos no podremos volver a hacerlo nunca literalmente de la misma manera esta urgencia esta pasión que tiene la vida no se nos presenta al principio como pasión y belleza se nos presenta como un golpe horrible hay que morirse todo el mundo se muere las cosas quizás están todas destinadas a la muerte bueno y luego no quiero llevar a recordar eso largamente porque en fin insisto mucho en mis textos en ello y además es un asunto que la filosofía hasta Jacobi Kierkegaard prácticamente no había tocado nunca aparece en un amuno pero también solapada y no siempre tan clara aparece luego en ciertos relatos de Borges aparece rotundamente en Rosenzweig en algunos pensadores rusos pero menos mal que hay muerte si no hubiera muerte la vida sería invivible Levinas dice con un extraordinario buen tino la expresión tiempo tiene su origen en la frase tener tiempo pero tener tiempo significa a la vez tener un tiempo no infinito sino de alguna manera escaso si no hubiera muerte todo sería imposible necesario posible es decir habrían desaparecido las modalidades y nuestra vida sería no ya tediosa sino literalmente invivible por eso a mitad de la estrella de la redención otra cosa que cito continuamente y suscita reacciones muy variadas en el público no precisamente se dice de pronto claro al crear Dios al hombre como se muere dijo esto no es solo bueno esto es muy bueno es decir Rosenzweig no considera a la muerte tal como el hombre tiene conciencia de ella como el castigo por el pecado sino como la bendición otra cosa es que esa es una bendición que está también a la sombra del pecado porque el que sabe que se muere puede precisamente aborrecer a Dios puede escoger el camino Nietzscheano heideggeriano de la total contingencia de todo perder toda utopía perder toda esperanza y entregarse a la historia y convertir a la historia o a la tradición o a los mitos de la propia tradición como ahora sabemos que hizo Heidegger a partir de los años 30 en las verdaderas divinidades y empezar a decir pues ahora es que tenemos informaciones sobre eso que son absolutamente perturbadoras lo que Homero fue a Heráclito y a Solón pues lo es Hölderlin a Hitler y a mí Hitler comparado con Solón Heráclito comparado con Heidegger y el Valhalla y tal bueno los mitos germánicos en Hölderlin comparados con la mitología homérica y la Biblia en ningún sitio los mitos bíblicos son de tercer nivel o de ningún nivel eso ahora sabemos que es parte esencial del politeísmo del segundo Heidegger bueno es decir la muerte no solamente constituye la pasión de la vida y la posibilidad de Dios sino también en muchos casos la entrega radical a la contingencia y la famosa reacción que todos recordaréis de aquellas palabras de un amuno cada vez que me acuerdo que me tengo que morir echo la capa en el suelo y no me harto de dormir es decir que en vez de incitarnos nos puede justamente quitar todo impulso porque los acontecimientos porque los acontecimientos son los misterios traumáticos que cambian nuestra vida que ya no podemos olvidar pero como no los podemos olvidar hemos de contar con ellos de alguna manera para siempre no son problemas que pueda resolver nadie no son simplemente enigmas en los que profundizar y profundizar sino que tienen esta otra versión mucho más complicada que es cambiaron nuestra vida pero la cambiaron permitiéndonos una alternativa nos dijeron a ver cómo me interpretas porque la recepción de la noticia de la muerte es una noticia esa recepción puede hacerse o bien en un sentido o bien en otro yo en mis libros hablo mucho de que a partir de ese instante se habla en nosotros lo que los antropólogos filosóficos y teológicos tratan como una escisión en el ser humano me quedo sabiendo para siempre que hay un misterio básico que no sé resolver y es que yo no sé si quiero ser o no ser porque ser para siempre me parece horrible no ser para siempre me parece horrible no entiendo exactamente el sentido de la palabra ser no sé tampoco lo que quiero y sin embargo sufro por todo esto y sigo queriendo a eso lo llamó don Miguel de Unamuno el carácter contrarracional de la felicidad yo prefiero simplemente decir se descubre aquí el problema de la trascendencia radical de lo misterioso y también del bien perfecto porque el bien perfecto no puedo yo quererlo no puedo apegarme a él me desborda me destroza es radicalmente superior a mis posibilidades y mis proyectos el aspecto más interesante de un acontecimiento de este primero que todos hemos vivido todos bueno hay gente que me dice no yo hasta los 50 hombre no sé alguna vez incluso algún sacerdote me ha dicho no no yo en fin pero hombre si no se entera usted de esto no sé yo que teología ni que vida humana puede usted llevar porque bueno esta noticia que es posible que queramos olvidar todos que no sepamos en qué no sólo en una noche nos prendió sino quizá es todo un periodo de nuestra vida y es para siempre la llevamos como por debajo de nosotros una especie de situación radical respecto de la cual huimos en toda clase de distracciones para decirlo al modo de San Agustín pero quien ha sufrido eso descubre de alguna manera algo maravilloso que también un poco entre líneas no digo que lo diga literalmente está en la filosofía de Rosenzweig si me ha ocurrido un acontecimiento igual me ocurren más más completamente distintos no me voy a encontrar por segunda vez con la muerte pero si me encuentro por segunda o por tercera vez con algo que destroce incluso este carácter tan fenomenal de misterio básico que es la muerte desconfiemos en general de una persona madura que dice la muerte es el problema de problemas no hay problemas infinitamente más graves más difíciles o sobre todo uno muy esencial que es donde más propiamente se abre la noción de Dios o la noción de la filosofía en su verdadero nivel la filosofía no es preocupación obsesiva por el sentido de la vida la filosofía es preocupación obsesiva por el bien preocupación como dice Levinas avergonzada por lo poco que seguimos la ruta del bien y que es ese segundo acontecimiento pues un acontecimiento para diseñarlo de una manera un poco humorística pero muy directa un acontecimiento en que se nos pueda decir hombre estás investigando el sentido de la vida eres todo un metafísico extraordinario y tal pues mira tienes que entregar tu vida ahora por esa persona normalmente el hombre que vive en ese primer estadio el estadio estético de la existencia ciertamente pues dirá hombre no en fin yo soy más importante que cualquiera no sé estoy como Nietzsche en este momento como a 1400 metros por encima del mar y a 8800 por encima de cualquier ser humano yo soy especialmente importante en fin no pues no el misterio del amor que no voy a explicar ahora todos estos libros que como dice Ángel son demasiado numerosos pero el misterio del amor que no se hable sino a través del misterio de la culpa porque normalmente aquellas personas a las que queríamos pero de manera egoísta son las personas a las que más daño hacemos y son las personas a través de las cuales descubrimos la seriedad enorme de la culpa del pecado como acontecimiento enormemente más grave que el dolor el dolor no nos hace malos pero la culpa sí el dolor duele y la culpa no duele hasta que empieza justamente el arrepentimiento y el arrepentimiento no puede surgir si no surge el amor el amor que me dice no deberías haber hecho lo que has hecho ya lo has hecho pero no deberías no deberías haber hecho de ninguna manera aunque te hubiera costado la vida pero no puedes ayudar a desesperar a nadie el acontecimiento del amor no es sólo el cantar de cantar es el que dice el amor es fuerte como la muerte es la filosofía quien lo dice porque este acontecimiento es el acontecimiento Sócrates y sin Sócrates no hay filosofía sólo por la curiosidad respecto de la muerte y tal no es por la curiosidad profunda a propósito de la muerte y el amor los dos temas de Sócrates y los temas esenciales del cristianismo descubro una cara de Dios que es infinitamente más interesante que la cara que la muerte me enseña cuando se me revela acontecimiento esencialmente posterior a mi creación mi creación es te mueres la revelación es debes dar la vida o por lo menos no debes hacer algo aunque te maten y debes hacer cosas aunque te maten por ellas y por tanto por grave que sea la muerte el amor es más fuerte y el verdadero problema que uno tiene no es el problema de morirse es el problema en todo caso para decirlo también con palabras más clásicas de la muerte del otro pero no tanto de la muerte del otro cuanto de la desesperación del otro de la inocencia violada del otro del sufrimiento enorme que produce en el otro muchos filósofos ya lo han dicho no solo los teólogos nadie sufre tanto como el inocente porque a fin de cuentas el culpable siempre puede pensar que sea cual sea el sufrimiento que le venga encima la culpa de uno como se extiende hacia la eternidad en cierto modo es infinita sea cual sea el sufrimiento que me toque no podré considerar que es radicalmente injusto pero en cambio el sufrimiento del otro es un sufrimiento que no puedo justificar y si el otro es inocente y yo soy además quien más ha contribuido a desesperarlo entonces entiendo lo que es culpa y entiendo la terrible fuerza del amor y me pongo en la filosofía precisamente porque el mundo no es perfecto porque el mundo no es divino y porque la filosofía me exige el avergonzarme de mi historia de maldad de curiosidad de egoísmo no reconocido como tal de violencia previa a la violencia porque cuando uno ni siquiera se ha enterado de que el prójimo es radicalmente santo pues su violencia ni es violencia vamos es una especie de juego horrible con los seres humanos como si fueran animalitos como si fueran plantas este acontecimiento fundamental lo llaman los filósofos judíos contemporáneos la revelación porque dicen que bueno es el contacto con la Torah es el contacto con no me mates pase lo que pase contigo no me asesines no me perjudiques no me dañes y que eso es lo que las otras personas tienen no solo de enigmas sino de misterio cualquier otro ser humano debe ser considerado un fin en sí para decirlo con el momento santo de Kant a que muchos de los estudiantes de filosofía de las universidades católicas consideran un monstruo de manera monstruosa por cierto por favor mira un ser humano un fin en sí nadie mira así a ningún ser humano siempre es un medio para mis fines no consideralo un fin en sí consideralo santo si consideras las cosas la realidad y sobre todo las personas suficientemente santas entonces tienes un tremendo problema con el amor y con la culpa eso es lo que abre creo yo verdaderamente el problema de Dios de varias maneras y ahora quiero que ahora es sobre todo mi aliado en esta zona del proceso además que supongo terminar no estoy hablando demasiado porque en ese momento es en el que viene la famosa de nuevo perdón los que me lo hayáis oído decir otras veces o otras muchísimas veces como supongo que es el caso de Sergio de John David ese momento en que viene la ironía socrática de Jesús aunque está puesta en boca del apóstol Juan es en una carta de Juan ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves si no amas al prójimo al que ves? yo insisto en decir eso es una pura ironía porque es infinitamente más fácil amar a Dios que no al prójimo es decir creer que uno ama a Dios el amor a Dios es imposible sin el amor radical al prójimo pero todos pensamos al revés es decir todos tenemos más un ídolo que un Dios tenemos un ídolo que pueda facilitarnos una esperanza con la que no filosofar demasiado no preocuparnos demasiado no entregarnos demasiado al respeto del otro santo pero Dios no es eso sino que Dios está sorprendentemente en la línea en la línea de la projimidad del prójimo Dios se me presenta esto es la versión levinasiana del asunto muy radical muy dura pero en este caso mucho más cristiana de lo que el propio Levinas querría Dios se me presenta fundamentalmente en la sorprendente palabra que es el prójimo que me dice de entrada no me debes perjudicar violar matar pase lo que pase contigo soy un fin en mí mismo por cierto tú también para ti cosa que se suele olvidar pero soy un fin no un medio para nada no un medio para tu investigación metafísica para tú no ahí es donde la frónesis alcanza su punto de contacto con la sofía y ahí es donde propiamente se introduce el problema teológico con toda su fuerza aunque en realidad yo creo que el problema teológico el problema cristiano más aún se introduce cuando yo descubro que una vez que estoy bajo deberes bajo amor bajo entonces hay el problema que San Pablo tematizó idealmente de la hinchazón la caúgesis ahora yo soy un héroe liberador soy un ser buenísimo que ama a los demás enormemente y que se sacrifica por todos y que hace pasar a cualquiera por delante de sí mismo y se deja matar por el prójimo o si no bueno selecciona un poco entre el prójimo pero en fin saber se debe dejar matar por el prójimo bueno pero entonces 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 yo soy no solo santo sino que estoy haciendo algo que dejará una marca imborrable en el mundo estoy ayudando estoy colaborando a la redención de una manera evidente estas instituciones se sostienen porque estoy yo estas empresas se sostienen porque mi nombre no es un nombre maldito no ese es el momento más peligroso del estadio ético como decía Kierkegaard el momento de la hinchazón y por eso hay que estar abierto a la posibilidad de un nuevo acontecimiento que no podemos esperar no podemos prever no podemos que es aunque aquí habría que ser infinitamente más lento en la exposición y ya no hay tiempo es lo que llama Simone Weil la desdicha la posibilidad de que todo eso se nos arrebate la posibilidad de que haya que renunciar a las empresas que parece que dan sentido a nuestra vida y haya que creer que claro si esta empresa fracasa mi vida fracasó también no la desdicha nos descrea y nos deshace respecto de de todo eso que creemos que es tan bueno que va preparando como el pedestal de nuestra subida hacia Dios habría que decir sin la desdicha es muy difícil que un hombre pueda pedir perdón en serio porque la culpa la arregla uno con las obras con el amor con las obras del amor pero cuando las obras del amor se ve que también han sido de alguna manera invasivas también han sido y están abiertas a la desdicha entonces es cuando en serio puede uno entender de alguna manera la cruz de Cristo y entender el perdón como acontecimiento absolutamente central del cristianismo y entonces entiende uno que más difícil aún que amar es acoger el amor del prójimo acoger el amor significa saberse amado de manera inmerecida y por tanto saberse perdonado nadie merece que lo amen y mucho menos que lo amen infinitamente como es el caso de Dios para poder acoger cualquier amor hay que pedir perdón para acoger el amor infinito de Dios desde luego hay que estar en una actitud de petición de perdón y de donación de perdón a quien nos pida perdón sin la cual no entendemos nada de lo que es la existencia cristiana podemos ser cristianos de deseo pero no cristianos en serio permítanme decir que en el en el perdón va siempre implicado de nuevo otra persona como yo no directamente Dios Dios puede ir detrás puede ser el confín último del perdón cuando ya no tengo ni siquiera a quien pedir perdón porque es que lo maté o es que lo deshice o es que lo y entonces solo puedo pedir perdón a Dios pero solo en ese caso lo que se descubre en el perdón es la anulación de mi pasado es decir la intrusión de la eternidad en el tiempo la experiencia de la eternidad el pasado es modificable mediante el perdón como el perdón es el amor que viene hacia mí el perdón es la eternidad el amor es la eternidad y yo ahora comprendo lo dice al final del extraordinario libro o bien o bien Kierkegaard la maravilla de no tener nunca razón ante Dios de no poder decirle a Dios bueno me he merecido el cielo a ver que haces tú si no bueno si se ha hecho lo que se ha podido pero se ha recibido ahora descubre uno hasta que punto desde el principio todo ha sido una historia de amor y de perdón uno no puede descubrirlo probablemente sin todos estos pasos que yo creo que equivalen de algún modo a la creación la revelación y la redención pero la redención no es la obra de mis manos es más bien la obra del perdón en mí la obra del amor en mí la presencia de la eternidad el que pueda vivir en la eternidad del perdón concedido y recibido yo creo que ese empieza a poder acercarse al misterio de la cruz de Cristo sin por eso poder repetirla sin por eso poder por eso y con esto ya termino hay esos textos absolutamente impresionantes que creo que son correctos de Simón Bay con los que en cierto modo empecé yo no puedo querer la cruz como tal pero ya decía pero le tengo celos a Cristo en la cruz porque ¿qué es la cruz? la máxima distancia respecto de Dios mismo y sin embargo es Dios por eso en la cruz lo que se representa es el máximo de sufrimiento y el máximo de encarnación un máximo que al hombre no le está permitido poder llegar cerca de la cruz es la desdicha y la desdicha yo no la puedo atraer no puedo salir a la calle diciendo como soy tan bueno a ver ¿quién quiere perseguirme? por favor porque es que eso es un pecado de primer orden no se trata de buscar la persecución no se trata de eso lo dice el sabio protagoras como los sabios que somos tan sabios pues ya se sabe siempre despertamos muchas envidias muchas sí pero a Sócrates no fue la envidia lo que lo mató y a Cristo no fue tampoco la envidia lo que lo mató son factores más profundos que esos sin la experiencia del perdón los argumentos sobre la existencia de Dios yo diría son blasfemamente largos o cortos da igual pueden ser larguísimos pero habría algo de blasfemia con la experiencia del perdón esos argumentos nos permiten como la ontoteología en Kant pensar mejor a Dios no es que la ontoteología no sirva lo que pasa es que no sirve para demostrar que Dios existe o es mejor no sirve para poder prestar confianza al relato de la cruz y como veis la mayor parte de la teología a mi modo de ver es filosofía porque el perdón no es un acontecimiento esencialmente solo teológico es un acontecimiento que no conozcan los bodhisattvas o los budistas claro que lo conocen no conocerán la profundidad de la cruz pero conocen la profundidad del perdón humano de una manera muy profunda y conocen que un ser humano incluso un ser casi divino como un bodhisattva no debe ceder a la tentación de pasar al cielo porque debe seguir redimiendo los males de la historia todo el tiempo que pueda el Buda como sabéis no entra en el pari nirvana sino porque el discípulo va y se duerme entonces pues ya no se puede evitar que el rapto místico se lo lleve pero en realidad el Buda está para para acarrear sobre sí todos los males de la humanidad aunque no se haya descubierto la profundidad de la cruz ahí por eso yo diría ahora si cierro por favor que estoy alargando una burrada es una pena estamos cada vez más en una filosofía que sin ser ni escéptica ni subjetiva ni nada está tomando la forma de una filosofía a posteriori narrativa esencialmente histórica en la que se trata de ir entendiendo hasta qué punto el mundo ofrece gracias a la presencia en él de misterios estas sorprendentes intrusiones de la realidad más real que cualquier proyecto que cualquier imagen que cualquier cierro con una expresión que es también muy típica de Simone Bile pero muy bonita tomada de su maestro de Alain en realidad la inteligencia misma nos enseña que es mucho más real lo que ella no capta que lo que ella sí capta es una expresión que también repite un filósofo judío ruso al que ahora hemos empezado a traducir que es un personaje extraordinario de esos a los que Lenin puso en el barco de los filósofos bueno si vuelves por aquí te mato o sea hay un momento en que en fin es el año 22 llevamos 5 años de revolución ya no más que se llama Simone Frank en que repite exactamente también lo mismo bueno esta sería mi manera de plantear la cuestión que como veis pues así es muy insuficiente muy breve a pesar de que os haya aburrido abargándome una burrada de más de una hora pero diría bueno yo lo plantearía así pues nada muchas gracias sois muy generosos incluidos por lo que ha dicho Ángel se ha ratificado lo que pensaba pues es el turno de preguntas si alguien quiere decir algo preguntar es una oportunidad única tenerle aquí bueno vivo en el barrio o sea bueno gracias primero por su magnífica ponencia y es una pregunta muy sencilla en teología en estos últimos años cuando se habla del aspecto de la redención se suele hacer incidencia que la redención en realidad tiene dos vertientes una negativa que es la del perdón del pecado otra es la positiva que sería la divinización el ser como dioses el hacer ser partícipes de su naturaleza la pregunta sería que usted ha hecho alusión a la parte del perdón la última parte que sería la redención y si ha pensado también la parte de la divinización para que encaje de alguna manera dentro de de su exposición es que fíjate que en el momento en que el perdón nos invade en ese mismo momento reconocemos nuestra capacidad de Dios estamos pasando a vivir en la eternidad ya aquí es la primicia del cielo y por eso yo puedo decir ahora he conocido que en el cielo no se trata de que yo goce de Dios o goce de la inmortalidad se trata de que un amor que me supera enormemente casi me disuelve porque ha roto mi pasado y en ese sentido lo que pueda ocurrir después conmigo es aquella frase con la que cierra Bernanó su gran libro ya todo es gracia a partir de aquí es decir que las primicias de la divinización ocurren así quien quien se siente perdonado está de alguna manera más allá de toda desdicha posible la desdicha se habrá llevado una parte de su vida se habrá llevado un pero ya ya no tiene más que seguir siendo amado es es dificilísimo para quien experimenta un perdón auténtico el volver a ser cruel a ser porque estos dos acontecimientos que no el de la muerte tienen el problema de que uno los puede hasta cierto punto casi olvidar no los puede olvidar del todo quien ha descubierto una sola vez que el prójimo es santo ahora ya hace violencia si dice que no quien ha conocido el perdón ha conocido la fuerza enorme del amor pero claro el amor compromete mucho y puede ser que uno pero a mí me parece dificilísimo que quien ha experimentado a fondo el perdón pueda responder al mal con el mal pueda responder al odio con el odio pueda está casi casi eso es la eudaimonía en el sentido más pleno está como ya preservado en gracia de manera que casi es imposible que peque por más que sufre está atento al amor de Dios que no siempre se expresa en consolaciones el amor de Dios puede expresarse en cosas muy duras muy noches oscuras noches pero el perdón en cambio claro es la consolación de consolaciones aunque imaginad lo que pueda ser un perdón que viene sobre cualquiera de estas historias que estamos conociendo estos días todos los santos días el pederasta no sé cuál que es el cardenal no sé quién el jesuita tal bueno en fin unas cosas que no caben en la cabeza realmente son de una monstruosidad increíble pero a la vez se puede vivir dentro de eso una historia de perdón aunque tu nombre tu figura todo se lo haya abarrido la desdicha de alguna manera vamos a ver me ha parecido realmente interesante apasionante esta reflexión de cómo plantear el problema de Dios a la luz de lo que es el misterio pero dos o tres dudas que tengo nosotros hablamos mucho de problemas filosóficos y usted mismo o tú mismo incluso habiendo clarificado la diferencia entre el problema enigma y misterio al final también has dicho que la experiencia del amor y de la muerte nos conduce al problema de Dios cuando claro hemos dicho antes que el problema de Dios es algo el problema el término problema es algo que se puede resolver entonces primero me parece muy bien llamar esa distinción de Marcel entre diferencia entre problema y misterio pero yo creo que los problemas o sea las cuestiones filosóficas también son problemas no en el sentido de que se resuelvan sino en el sentido que nos originan una serie de preguntas una serie de reflexiones cuando nos encontramos con una realidad digamos problemática que si no se puede resolver de algún modo la filosofía la razón puede iluminar ilustrar eso primero matización y luego lo segundo vamos me parece muy bien lo del enigma y luego lo del misterio la experiencia del tiempo y por tanto la experiencia de la muerte como la experiencia del tiempo has dicho algo muy interesante y es que todas las personas tienen la experiencia del misterio en lo que es la entrada en el tiempo y por tanto la consciencia de que todo se va a acabar el kairos hay que aprovechar porque vamos a morir y luego la experiencia del amor también como una experiencia misteriosa y luego has dicho que a partir de ahí claro se puede entrar en el misterio de Dios yo lo que me pregunto porque a mí también me pasa ese proceso mental o intelectual o volitivo yo lo que me pregunto es este tipo de razonamiento si se puede hablar que es un razonamiento no presupone ya de algún modo la consciencia de Dios la presencia de Dios unos presupuestos cristianos la cruz etc porque cuando yo entablo diálogo con alumnos mi sensación porque yo les hablo de la muerte y explico lo que yo denomino la tanatoética y tal no les abre a nada relacionado con la trascendencia ni con Dios y lo mismo la experiencia del amor la experiencia del amor la viven como algo interpersonal afectivo sexual humano familiar pero inmanente entonces la pregunta general sería realmente García Baró nos habla del misterio de la muerte y del amor como posibilidades de abrirnos a Dios porque ya García Baró de algún modo tiene en la cabeza y en su experiencia vital la cuestión de Dios cuando alguien no sabe nada de Dios no tiene ninguna experiencia acaso la muerte y el amor les pueden conducir a Dios no se requiere algo previo una búsqueda que aunque has dicho que no no se requiere una búsqueda una inquietud no sé es lo que me sugiere yo creo que son más cuestiones de términos las que las que sugiere porque problema en el sentido de algo a lo que yo le esté dando vueltas y le vaya viendo cada vez más posibilidades más sentido vaya restándole tal zona que era oscura y puedo eliminar eso lo tienen los misterios lo tienen los enigmas y lo tienen los problemas es decir que hay algo en todos ellos que esa esa es la diferencia con lo que llamé al principio muy deprisa bueno los fenómenos por los que se pasa con tanta naturalidad que no que no suponen nada que son simplemente un signo que te remite a otro y te remite a otro en todos estos casos hay como una detención un alto una parada un en griego se dice escándalo y en latín obstáculo pero en fin bueno y entonces con el obstáculo pues hay lo problemático lo enigmático lo misterioso pero hay una figura de obstáculo tropiezo con la muerte tropiezo con el otro tropiezo con las cosas tropiezo de manera que yo ahí no diría yo creo que planteamos más la cuestión si hablamos del problema de Dios sino que más bien como veis esto es un poco hay ciertamente una especie de dimensión de ultimidad o dimensión teologal como dice Zubir y algo así es lo que habría que sobre lo segundo yo creo que es que depende de a qué se llame muerte porque enterarse en serio de que hay muerte es hacer la experiencia en serio de que o bien todo está destinado a la muerte o bien resulta que la muerte no es el final de todo en los dos casos lo verdaderamente interesante de esa experiencia es ver que en los dos casos nosotros no sabemos ni elegir ni pensar a fondo las alternativas nos parece espantoso que todo se termine con la muerte porque entonces para ponerlo con la célula imagen de Leopardi que tanto recuerda un amuno sería decir todos los gozos y todos los dolores de toda la humanidad son un rayo en una noche de tinieblas y ya está bueno pues entonces tiene razón Epicuro ya está mi vida lo es todo bueno esa es una rama de la alternativa qué horror la muerte pero la otra rama es pues si no hubiera muerte qué pasa peor aún y por tanto y eso es lo característico del misterio no puedo resolverlo tengo que permanecer ahí no quiere decir que no vaya a poder profundizar mucho más en él tengo que distraerme de él y a la vez cualquier noticia que tenga algo que ver con él descenderá al fondo de mi persona a ese fondo a esa situación radical como la llamo a veces en mis escritos de manera que yo vaya como sedimentando lo que se refiere al misterio viendo a ver esto también lo ha visto de la misma manera tal persona tal otra lo ha resuelto este por aquella vía tal relato sobre Auschwitz tal experiencia estética tal bueno y todo eso y te digo lo que ahí ocurre es que si se descubre a fondo la imposibilidad de ninguna de las dos ramas lo que uno llama la congoja en el sentido más fuerte del término la auténtica angustia yo creo que la experiencia que describe Kierkegaard no existe pero esta sí la angustia no es la experiencia de nada no 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 es esta experiencia entonces sí que surge una primera noción de Dios no me ha dado tiempo a exponerlo así pero esa primera noción es algo muy semejante a la memoria de todas las cosas donde todo se guarde si todo ha sido tan fugaz si todo está destinado a desaparecer si todo o quizá aquella memoria que pueda tener la respuesta a esto que ahora me está pasando a mí entonces puede uno abrirse realmente a la posibilidad que haya esa trascendencia a la que no a la que puede dar cualquier nombre religioso porque no es aún nada cristiano lo que ahí se descubre incluso si uno dice como me parece fantástica esa descripción que hace Fichte de este asunto no no a mí lo que me va a matar es una vida más fuerte que esta esa es una posibilidad extraordinaria pero aún así esa vida más fuerte tendría el problema de que o hay muerte en ella o no hay y estamos otra vez con lo mismo eso me sirve para que yo vea que yo no puedo diseñar el cielo que el cielo está por completo fuera de mi posibilidad de diseñarlo si quiero decirlo más humorísticamente aún pues en el cielo no sé quien haya tenido una madre posesiva y dos novias a ver cómo hace felices a la vez a la madre posesiva a las dos novias es completamente imposible o sea ahí el cielo de esa madre no puede ser mi cielo porque allí tendría que estar yo qué sé es completamente ridícula la manera de intentar plantear lo que eso sería otra cosa es que tú le hables a la gente de muerte y la gente no haga la experiencia del misterio de la muerte simplemente pase sobre eso con toda tranquilidad igual haces la experiencia si le lees el artículo ese de Mosterín cuando se iba a morir que dijo mira esto es una tontería esto es una parte de la vida sin mal no vamos a hacer ninguna cosa solemne los que dicen que esto es un misterio son unos imbéciles entonces a lo mejor si se le hace eso a leer a tu salud oye a ver si el imbécil no va a ser este señor y reacciona porque lo otro sería llamamos igual a la muerte y al amor pero no hemos experimentado en absoluto lo mismo porque precisamente lo que he dicho es cuando se está en ese primer estadio puramente estético a veces puramente distraído otra vez distraído por la ciencia que nos ofrece tal cantidad de soluciones que uno diría mira pues todos los problemas son problemas no son enigmas ni misterios cuando estás en esa situación parece que amas pero amas como he dicho pues erótica apasionalmente tal y justamente ese es el punto en el que puedes hacer auténtico daño a alguien si se lo haces en serio a lo mejor descubres el amor en el sentido que yo he empleado el término lo otro puedes llamarlo amor pero es la seducción de Kierkegaard es otra cosa es un eros que no ha pasado jamás a agape a benevolencia ¿no? y el amor no madura si no es con la experiencia del dolor etc. o sea yo creo que ahí es palabras diferentes ¿no? porque yo diría por ejemplo en mi propia experiencia es cierto que la profundidad con la que a mí me tocó vivir por lo que sea por lo que sea el misterio muerte me hizo desde desde muy pequeño concebir la posibilidad de algo así como un dios pero un dios que no se parece al dios cristiano realmente ¿eh? sino solo empezar a pensar en pero esto que es esto es demasiado justamente misterioso se me ha metido en una alternativa ahora habéis visto esto es una cosa cada vez más frecuente cuando la gente se ve en esta alternativa denuncia a su padre esto es me has hecho nacer en un momento de libido y tal pues venga al juez o sea ya empieza a pasar en España pero es una cosa que había ocurrido lo hemos comentado a veces ya en América estaba pasando hace años ahora y justo ahora saltaba los periódicos yo diría que es más bien eso que es que con las mismas palabras nos referimos a cosas tan tremendamente diferentes uno puede ver 40.000 muertes pero yo no quiero porque habrá más preguntas yo solamente no se trata solo de cuestiones de palabras se trata de de la capacidad humana de experimentar lo que pueda ser la muerte lo que pueda ser el amor y de ahí que esa es mi duda que a mí me convence o sea yo escucho a García Baró y me confirma todo lo que pienso y creo pero yo me coloco en la perspectiva de aquellas personas que no tienen ellos un background religioso una experiencia mínima de Dios nada mi propio background religioso era tan horrendo que menos mal que no intervino bueno me parece que la realidad o el misterio de Dios cuesta en ese tipo de individuos eso es completamente verdad pero acordaros del otro tema un misterio nos ofrece alternativas para entenderlo y para preparar el siguiente y por eso a mucha gente no le llega a ocurrir el segundo no descubre nunca el amor al prójimo en serio son modos de reaccionar no es una cosa automática creo que ibas a decir algo si la verdad es que muy en la línea lo que decía ahora Enrique pero vamos aparte de las cosas que le ha señalado ayer toda la cuestión de alemán asomarse un poco a la riqueza de todas estas vivencias especialmente pues bueno lo que tiene que ver con el el perdonar y el el ser perdonado saberse en deuda a mi me parece que efectivamente necesitan de de una o sea de una capacidad de planteamiento de cierto alcance que hoy en día tengo la impresión de que no mucha gente tiene o sea es verdad que seguramente todo el mundo tendrá la oportunidad en algún momento de su vida de confrontarse como tú decías misteriosa pero sinceramente yo a veces he hecho un vistazo bueno incluso podría pasar a mi perfectamente pero pero yo veo a mucha gente que tiene digamos una especie de cualidad de cemúntrio integral a lo mejor porque porque es que lo único que han oído hablar en su vida y fundamentarme a través del telefonita pues este cosas que no sé por ejemplo de pues del éxito el éxito casi todas las vivencias a las que has hecho mención evidentemente se confrontan radicalmente con la idea de que todos estamos llamados a ser líderes y a tener éxito es prácticamente el mensaje que con el don de la gente que tiene el teléfono y todo que está on line todo el día o recibe esa gente realmente puede llegar a de cárcel con esta dimensión es como decir hay hombres que estén que sean invulnerables a todo trauma a lo mejor hay gente que se ha traumatizado porque el Madrid ha perdido tres veces con el Barcelona o sea no por la muerte de su abuelo sino que de repente descubre con un límite a sus deseos tremendo las situaciones en las que aparezca el trauma para mostrar el tiempo es irreversible la muerte se te puede pedir en tal es muy difícil hacer una selección de cuáles son esas situaciones el propio Unamuno había conocido la muerte de su padre y tal y no se había enterado de nada hay muchísima gente que ve tremendas cantidades de muertes y tal no reacciona con nada o traiciones no reacciona con nada pero sería difícil decir que no que hay seres humanos que no tienen un punto en que el trauma les puede afectar uno que pierda yo que es esto que tú mencionas operación triunfo hay que ver como lloran como tal o sea es una cosa tremenda es una desgracia de un tamaño monstruoso no me han seleccionado tal esto es algo pues bueno esa es una ocasión quiero decir la mayor parte de veces nuestras distracciones son naturalmente una costra tan fuerte que solo la figura del trauma del contrasentido del mal del dolor nos muestra algo no necesariamente es así pero ahí tenemos el caso de San Agustín que era casi invulnerable al trauma me volví una gran pregunta ¿y qué hizo? pues me fui de aquí a otra ciudad no se volvió filósofo ni santo ni nada se volvió un poquito peor de lo que ya era un poco más egoísta tomamos el texto de la magna cuestión como si fuera bueno aquí ya San Agustín se ve que entró ¿qué va? no puedo seguir viviendo aquí me fui y a ser más egoísta todavía y era San Agustín o sea ya en su época las cosas del cristianismo son cuentos de vieja ya en su época por eso yo diría toda vida es vulnerable en ese sentido de algún modo es muy verdad que en una época en la que no conocemos bueno desgracias de muchos estilos pues a lo mejor como se ha dicho tantas veces hombre se ha terminado la posmodernidad en cuanto los musulmanes radicales han puesto cinco bombas ya no somos posmodernos en el fondo nadie muy pocos oiga háblenos de la sociedad posmoderna pero si vamos ahí o sea ¿qué sociedad posmoderna? se vive en Francia bajo una presión de antisemitismo terrorismo y no sé qué que hasta la tumba de Santo Tomás está ahí con dos tíos con un fusil protegiéndola pues se ha terminado se ha terminado la posmodernidad vaya bajo la figura del trauma entonces ahora hemos descubierto que como la religión es violencia y maldad y tal y cual pues por lo menos tenemos un enemigo que es la religión y entonces la gente vive un poco más espiritualmente estas cosas creo que estamos sometidos a que toda la vida si miramos hacia la edad media tanta gente que no vivían ni 20 años no sabían leer no sabían nada siervos de la gleba pero hay iglesias en todos los pueblos de España sería muy exagerado decir aquí ha vivido la fe de una manera extraordinaria pues a lo mejor sí pero a lo mejor no quién sabe pero todo hombre tiene ese punto de vulnerabilidad terrible se me ha caído el niño por ese agujero de 20 centímetros ¿qué hago? o sea que el mundo se destroza tiene que ser a base de destrozos lo más bonito sería a base de acontecimientos gozosos plenos porque es una pura realidad y también es un texto que repito a diestro y siniestro a todo el que me quiere oír esa cosa tan interesante de que creo que tan bonita vive un tío que me quiere matar de odio que me tiene que me llena de insultos me cubre el problema es suyo no es mío viene uno amándome ahora sí que tengo un problema y ser amado absolutamente por dios es un problema enorme es un problema infinito ¿cómo respondo yo a un amor absoluto? pues mal lo voy a hacer del amor absoluto un amor desgraciado inevitablemente no tengo yo esa capacidad de respuesta si me aman tengo claro que tengo problemas si me aborrecen en realidad no los tengo hasta el cínico decía pero hombre qué bien por fin ya he perdido mi buen nombre esto empieza a ir bien tal en cambio el cínico lo que no quería es que le amaran entonces le hacían polvo veía un alumno y tenía que coger un palo y aguentarlo un alumno esto es un desastre pero en cambio ese tipo de fenómenos yo creo que todos los hombres estamos abiertos a eso que si no habría que decir donde tenga cada uno su punto es otra cuestión y no podemos ingenuamente los profesores seguro que en su aula van siempre a descubrir el punctum dolens y muchas veces no y puedes decir caramba que cenutrios tengo en clase este año o puede pasarte eso que hablas de estos temas y de repente a lo mejor un señor un sacerdote de 50 años te diga pues yo no he vivido nada de todo eso entonces te metes debajo de la mesa y pues no sé yo el misterio de cada ser humano qué habrá vivido en fin Rubén luego David y no sé si hay alguien más bueno primero muchísimas gracias porque como siempre la fecundidad de las cosas que dice yo creo que es enorme me ha encantado esta bueno yo creo que tenemos que pensar mucho más sobre esta triple distinción de problemas que hay más que un misterio y me ha gustado también la conexión con la categoría de acontecimiento en este punto y especialmente centrándonos en el tema del misterio del misterio de la muerte del misterio de la culpa del misterio del amor del misterio de la desdicha que has dicho mi pregunta sería ¿no hay también un misterio de cierto modo previo a todo esto un acontecimiento previo a todo esto que es que estamos aquí es decir no hay un amor previo al amor que responde a la culpa digamos que también es un acontecimiento que es un primigenio a partir del cual todos los demás son posibles ¿no? algo inesperado en que se puede hablar así ¿no? esa pregunta que me la han hecho muchas veces o cuando he explicado estos temas en una facultad de teología pues ahí se nota que lo que yo describo es el orden del conocimiento del descubrimiento no el orden de la realidad es decir que para que yo me dé cuenta de cómo me quiso mi madre a lo mejor para eso tengo que haber vivido todo esto porque al principio yo solo veía el amor posesivo el no sé qué yo no entendía poder entender toda nuestra vida como don como perdón eso es algo a lo que se puede llegar pero ya nacer con eso yo creo que eso sí que sería probablemente más una una contaminación de categorías cristianas en la experiencia porque puedo decir mire yo pues esto estar viviendo la verdad es que es durísimo es que no me pasan más que desgracias es que como aquella broma de Aristófanes que dice que es el primer argumento sobre la existencia de Dios como no voy a creer en Dios si mira lo mal que me trata de esclavo a otro es algo así mi vida de esclavo mi vida de niño mi niño de la guerra mi niña ¿cómo entender eso como don? pues tiene que haber un trauma que a lo mejor en el caso del niño de la guerra es justo el trauma al revés lo he estado matando y no me he dado cuenta de lo que hacía y ahora viene aquí un misionero lo que sea y me ama entonces me destroza el mundo o sea esto es como si me dieran cuatro tiros y entonces por eso he dicho vamos a poner aquí un fundamento fenomenológico no exactamente porque el orden primero sería el propio Levinas lo dice primer gesto del ser el perdón ya pero ¿quién descubre eso a fondo? eso sí que habría que decir muchísima gente no ha tenido esa experiencia se ha cerrado esa experiencia no ha sabido aprovechar los traumas ni en bien ni en mal de la vida y al cerrarse pues entonces ha creído que todo son problemas que todo es trivial que todo es que todo se arregla que en alguna parte hay un libro donde estará la solución o lo que he dicho antes pastillas dietas psicólogos o ya si no pues que me laven el cerebro caramba llega un momento en que me opongo a tener enigmas y tal bueno ya yo diría que es eso que esa cuestión es completamente correcta pero igual que uno no descubre en serio el amor más que cuando le ama una persona digamos de su edad no su madre sino cuando descubres de repente que una persona es que cuando uno se enamora realmente es una cosa completamente absurda porque como va a ser aquí una niña de 16 años esto va a ser el misterio del mundo es una tontería no es un piano y sin embargo tú descubres que si hay reciprocidad en eso pues algo completamente especial se abre te conceden un lugar en el mundo que es completamente diferente del que te concede tu familia del que te concede digo yo que sin ese tipo de experiencias es muy difícil hacerlo al revés hay un montón de cosas del platón que se pueden utilizar el lisis el simposio en fin que aportan mucho sobre esto pero en principio estoy completamente de acuerdo con eso pero me parece que es una metafísica que se puede hacer cuando has hecho un recorrido largo porque si no el mayor pecado del hombre es haber nacido caramba eso es un texto monstruoso textos del barroco español monstruoso los tenemos así escritos por sacerdotes jesuitas el padre gracial con unas monstruosidades no pero reconocer que no es complicado vamos estoy de acuerdo con eso muy brevemente muchísimas gracias como siempre Miguel por la conferencia y mientras ibas avanzando un acontecimiento un acontecimiento yo me sentía como en un callejón sin salida parece como si uno va aceptando todo esto es casi como un trato assórdido no nos queda otra que por un lado casi como una hay que asumir y hay que aceptar no hay que mirar a otro lado es decir uno tiene que entrar en el acontecimiento y uno se puede distraer con mil cosas y líquidamente sortearlas y ya está eso creo que me ha quedado claro pero me surgía esta duda ¿no? en qué se diferencia todo este se diferencian muchas cosas yo lo sé pero me gustaría escucharlo de ti en qué se diferencia esta esta experiencia ¿no? que es de humillación en algún sentido se requiere un alto grado de heroico diría yo de humildad para poder ir entrando en cada uno de los acontecimientos hasta entrar en el último que si no he tenido más la cruz después de la desdicha entrar porque te han llevado de todo lo que sería el pensamiento débil de Bátimo y compañía que proponen algo aparentemente y sé que solo es aparentemente parecido es decir deshacernos de todas estas categorías de una metafísica ontológica o basada en el ser y aspirar a Bátimo dice a la Cáritas habla concretamente de la Cáritas si me gustaría ver cuál es tu opinión y como sé que es imposible hacerlo brevemente pero sí es muy complicado porque incluso el propio Levinas al principio de totalidad infinita lo que dice es que con que con el ser si emplea el término ser se pueden tener dos relaciones diferentes una en que se descubre el ser como guerra y otra en que se descubre que hay una noción de ser que en realidad es el bien perfecto que queda fuera de la totalidad que es el bien infinito entonces es decir que nosotros tenemos es una cuestión que antes ha salido pero yo desarrollo mucho más largamente cuando escribo nos dos tenemos un maestro interior y sobre todo un gran maestro exterior el maestro interior es eso que descubrimos cuando aunque no entendamos nada de lo que ocurre con el fenómeno de la muerte decimos no nos gusta no me gusta esto es fundamental el maestro exterior me ha dado la lección durísima de la muerte el maestro interior me dice no te conformes o me llega incluso a sugerir eso salvador que mira paciencia y sigue viviendo que si ha habido un misterio puede haber más pero que misterio va a haber si la muerte esto es una alternativa que no tiene ah espérate a ver entonces que hay esa colaboración de dos maestros el yo está como en medio un maestro interior y otro gran maestro exterior y el maestro exterior en realidad se llama providencia y el maestro interior se llama el logos la semilla del logos la capacidad de Dios como dada en la persona humana como siendo lo característico de la persona que puede volverse diablo porque puede llegar un momento en que al reducir todos los misterios a cero se haya convertido en una pura mismidad sin alteridad eso es el infierno no hay alteridad ninguna no hay exigencia no hay nada y entonces en ese sentido ni hay Dios ni hay no hay nada o sea no es ya la sal que se desaló es algo peor en un texto litúrgico de la semana pasada se dice bueno has escandalizado tal tírate al mar y fuera la sal se ha desalado pues que la abrasen en el fuego y tal hasta que se resale una cosa realmente sorprendente texto de Marcos Marcos 9 hay diferentes categorías de rechazo del bien y hay la posibilidad diabólica que no nadie puede ser un diablo nadie quiere hacer el mal por el mal bueno cuando uno está lleno de desdicha y lleno de sufrimiento y tal lo primero que quiere es contagiar un poco o al de al lado o sea trasladar un poco de desdicha a otro así bueno sí es porque quiero llenar un vacío interior lo que se quiera pero el desdichado como no tenga mucho cuidado más bien difunde la desdicha que otra cosa la difunde en un modo malo porque no en un modo suave empieces a eso querer contagiar o o si te han atacado tal pues lo normal es que tu reacción es con más furia que el atacante bueno este tipo de fenómenos son muy realmente muy importantes y terriblemente misteriosos y yo lo que creo en el caso que tú dices es más bien no se trata de romper la noción de realidad la noción no no porque hay esta enseñanza externa durísima lo que sí importa es no pensar que la aventura del del bien o la aventura humana es me voy llenando me voy cada vez llenando más no soy tiempo a la manera versoniana de decir eso es verdad sí pero ese tiempo no se va llenando de sí mismo no se va llenando al contrario va sufriendo un influjo de la alteridad cada vez mayor la alteridad es pero sobre todo es buena mientras que yo puedo crear mucho mal a base de reaccionar mal a esa alteridad y ese mal está terriblemente presente en el mundo yo no puedo decir en el mundo hay bien pero no hay mal yo creo que realmente sí lo hay y que eso en todo caso me puede llevar a una noción complicadísima de la divinidad complicadísima que está siempre en las teologías del proceso un poco en versón en whitehead pero estaba en schelling y está en rossensweig y está de alguna manera en algunos textos bíblicos cuando isaías que es 40 dice pero dios es la causa de la luz y de la oscuridad platón dice dios es la causa de la luz pero no de la oscuridad en cambio isaías dice las dos cosas y por eso decía rossensweig o schelling claro en dios está también solo que dominado absolutamente esa especie de potencia salvaje de todo que no es mal pero es eso que al salir a la creación puede dar de sí acontecimientos bueno sucesos para no mezclar la terminología tan completamente incomprensibles como que antes de haber aparecido el ser humano antes de haber culpa moral de repente vamos a imaginar una erupción volcánica y una manada de no sé qué animales que de pronto quedan sumergidos en la lava con un sufrimiento monstruoso y que es inexplicable desde el punto de vista de la evolución porque bueno se necesitan especies pero no se necesitan esos individuos y ese dolor ese dolor animal eso no es necesario para que nosotros estemos hoy aquí por necesarios que sean los dinosaurios no ese sufrimiento de ese eso no remite a que hay en Dios esa diferencia entre esencia y existencia que decía Schelling o que Rosenreich también se representa así para que al salir eso en la creación esté ahí la libertad humana que es capaz del bien y del mal realmente capaz del mal brutalmente capaz de mí esa visión yo yo creo que tiene algo profundamente real y que por ejemplo no ver eso claramente es lo que hacía ser Asimón Bile tan contraria al primer testamento porque era no ver como en Dios puede haber una fase de su revelación que te permita que te obligue a escribir libros que ya decían los más impíos de la historia humana vamos el libro de los jueces o el libro primero de reyes horrorosamente impíos donde Dios dice o matas a cada uno de los que hay en esa aldea o vamos morirás tú o las cosas pero ¿por qué es eso? ¿por qué es eso? ¿y por qué en la historia de la revelación ha habido esa necesidad de las mitologías las religiones enormemente antiguas que preparan de alguna manera la revelación pero que han supuesto que el hombre se vaya como separando de lo absoluto de maneras terriblemente complicadas terriblemente yo creo que eso es lo que es grande en la teología de Schelling lo que es admirable porque todo eso es de alguna manera una preparación evangélica o preparación bíblica pero terriblemente oscura y difícil ¿por qué justo esas religiones? ¿por qué esos modos? ¿por qué? ¿qué pasa con esas cuevas prehistóricas? ¿esos animales? ¿qué es eso? ¿qué es realmente eso? pues nos has contagiado pero no de desdicha sino de esperanza eso es lo que yo espero porque absolutamente garantizado con lo cual muchísimas gracias de nuevo y ha sido un placer tenerte en familia muchas gracias a vosotros a las tres y media volvemos aquí bueno ahora tenemos la posibilidad de comer bajo el comedor como se han reservado las mesas me parece que el menú eran seis euros y tenemos en cuenta que es viernes de cuaresma que podréis elegir y después por la tarde recomenzaremos a las tres y media con José María y después ya las mesas de comunicación Gracias.